Bueno, estamos aquí todos los miembros de Poeta de la Falco con Richie Lacra, James Jordan y Rodolfo Ibarra. Y ahora James Jordan, Neno McCartney, va a hacerle unas preguntas a Rodolfo Ibarra, ya que James Jordan, Neno McCartney es nuevo integrante de Poeta de la Falco en la parte de conciertos. Y vamos a ver qué es lo que pueden comentar en este momento. Gracias, primo. Sí, bueno, yo soy Jordan James de la banda Liverpool y bueno, tengo una banda de rock local y me gusta posicionar el rock con la literatura y el arte en general. Y yo quería preguntarle a Sergio por esto de... yo llegué a conocer a Leo Bacteria. Yo me admiraba bastante porque él cuando inclusive se presentó en el Canal 12, en un programa que estaban impulsando el rock peruano, me acuerdo de que cortaron bruscamente, no le daban tiempo para una entrevista, no dejaban promocionar su material. Él siempre se quejaba de eso. Después sacó su nueva banda Pestaña y de ahí le perdí el rastro porque el hombre estaba... pero me estaba... me olvidó que ya saber con quién, qué estaba andando esa movida con mi amigo Leo Bacteria y su participación también en Poeta de la Falco. Bueno, Leo Bacteria, gran colaborador y gran animador del movimiento subterráneo, siempre andaba ligado a la movida de la protección de animales y generando con su música industrial, que era lo que hacía con su misión, recuerdo, canciones contra el Estado, contra el sistema, contra los fascistas, él tenía mucha inquina con respecto al fascismo, con respecto al plano internacional en España y en Perú, y siempre lo encontraba en el centro de Lima y por la Plaza San Martín estuvo manejando el Barcelona y se podía conversar con él, a veces entraba en contradicciones típicas de una persona de carácter fuerte como era él y los seguidores que tenía, tenía mucha gente que lo seguía, pero lo especial de él era que podía saltar de esa cuestión industrial a cosas totalmente distintas como era el grupo Pestaña, era un grupo de otro estilo, de otra forma y llegó incluso a relegar de insumisión y yo una vez le pedí una canción para hacer un video y él me dijo, escógete la que quiera, pues ya no es mío, no me pertenece y me pareció bacán, me hice un video que aparece, un íboro, que aparece en YouTube creo que está colgado, con música de él, de Leo Bacteria, me parece paja Richie, acá hay un material que salió de Leo Bacteria, ¿Puedes decirnos cuándo salió y en qué fecha y qué día? ¿Qué cosa es, por favor? Esta edición especial de Poeta de Asfalto, publicando el único, creo, a nivel lírico, como un texto denominado Patricio y yo, de Leonardo Bacteria. ¿Y el Poeta de Asfalto como un 2, sí, de verdad? El 12 de julio del 2012, en esta edición de Poeta de Asfalto, edición número 83, reivindicamos el trabajo de Leo Bacteria, ¿no? Sí, bueno, como yo decía, no, Leo Bacteria era una persona que decía la verdad, bueno, era muy claro en sus palabras, pero yo le perdí el rastro en sus últimos meses y yo quería saber, bueno, ¿cómo así esto fue su exceso, no? O sea, porque uno dice que es un suicidio, pero ¿a causa de qué? Porque en realidad lleva una vida tanto mal como siempre la he llevado. Yo, o sea, es una duda, ¿no? Y es una curiosidad porque nadie lo comenta y fue un momento en el que simplemente él dejó de que tal vez de repente hubo alguna adicción o alguna enfermedad, no lo sabemos, porque se comentaba mucho, hablaban mal de las redes sociales, lo cual yo lo conocía personalmente y no era cierto. Bueno, no sé, eso tendrá tema para alimentar el morbo de la gente, ¿no? Alimentar, este, digamos, la imaginación de los amigos, pero él fue encontrado muerto, pues, en su caso, uno día después, ¿no? Se había suicidado y creo que yo que ya le había avisado, ¿no? Ya había avisado, ¿no? Ya he tenido también otros intentos de suicidio, eso no fue la primera vez. Finalmente, las personas que sufren de depresión, este, se noten su carácter y es un morbo y a veces suelen avisar, ¿no? Entonces, él había avisado ya de lo que iba a hacer y, bueno, como yo era el suicidio, pero como yo creo, entiendo, es el sistema en sí que genera este tipo de personas, aunque las personas, artistas son muy sensibles, que acaben con su vida frente a un sistema de este tipo, ¿no? Un sistema de capitalismo salvaje, neoliberalismo, frutocracia, burocracia en sí, que no, que dan espacio para que el artista se desarrolle, ¿no? Entonces, yo creo que cuando un artista se suicida, es que la sociedad lo suicida, ¿no? Y por ahí se entiende, creo, el problema con él y con todos los que se han suicidado, ¿no? Todos los que han acabado su vida, por culpa de lo ya le hagan referido, ¿no? Sí, bueno, y para terminar, yo quería, este, más o menos para publicitar, este, no, o sea, difundir tu trabajo, todo eso, ¿dónde te podemos ubicar? Porque en realidad hay una manada de gente que siempre se conecta y no sabe dónde ubicar lo que nosotros estamos presentando aquí. Lógicamente el panzín, pero en los blogs, en los Facebooks, en las próximas web, por favor. Bueno, yo, este, estoy, pues, en Internet, en el Facebook, con mi nombre, Rodolfi Barra, tengo una página propia, también hay una página fanpage, que yo no lo he creado, lo creó, este, Kikiche, ¿no? Eduardo Kikiche, con mi nombre. Me parece bacán, no tiene por ahí sus inquietos o no sé cuántos seguidores y me dio una clave para acceder, pero bueno, no lo he creado todavía. Y, este, en el blogspot, Rodolfi Barra, punto blogspot, y por ahí en otras colaboraciones, revistas también, ¿no? Estoy en varias revistas de Internet y revistas físicas. En revistas de Internet hay uno de Ambo Tape, revista Lima Gris, en la revista S5 en Chile, y bueno, ya hay una cantidad de links, ¿no? Que se rebotan y algunos, este, rebote del rebote, ¿no? O sea, que cumplen con la función, este, recaja de resonancia, las verdades que yo suelo, o mil verdades que suelo, pues, emitir, ¿no? Con nombre propio, ¿no? Bueno, y eso es todo. Yo solamente quería, para cerrar, este, bueno, que todos vengan a apoyar, que en realidad se cumplen los 20 años de puestas del asfalto y nosotros vamos a estar apoyando en la parte musical y, bueno, mi amiga, este, Larisa, que con el pseudónimo Sara Alba, también va a recitar, porque ella también es una artista más de la movida, tantos como otros que también quieren participar, y este es el inicio de cosas más grandes que se vienen, ¿no? Porque todos estamos apoyando, todos van a apoyar. Gracias. Bueno, ya, este, yo también decía dos cosas, ¿no? Este, hay que estar ese día y que alentar a puestas del asfalto para que tomen el poder político religioso, ¿no? Creo que ya es hora de mucho cipriani, mejor de verlo acá, a Richi Lacra, ¿no? Que podría tener un papel más interesante que el señor Cipriani. Y, bueno, el señor, este, Primo Mujica, que alguna vez anunció convertirse en una especie de hombre bomba, ¿no? Y acabar su vida literaria o poética, explotar en poemas. Sí, próximamente también. Eso está bien. Y, bueno, leer poesía y no faltar, pues, este día, ¿no? Que sea un día de fiesta de 20 años, perdón, de 20 años, sí, y número 100, ¿no? De la fanzine Puerta del Asfalto. Nos vemos ahí, entonces. Gracias. Gracias. Gracias.